Estoy cansado de Abba King Life Necesito algo más Algo que no me haga molestar niños de 10 años Pero que puede ser Estoy harto Un momento Who's World? Adiós Abba King Life Tranquilos ok es broma No voy a dejar de jugar Abba King Life Pero hoy muchachos hoy vamos a jugar Algo muy parecido ok es muy emocionante Porque realmente no estoy muy seguro Que tipo de gente juega esto La gente de que edad juega Goose World Creo que lo estoy diciendo bien Goose World No tengo ni idea pero lo vamos a ver hoy Oh my god ya me tiene hecho Un avatar completamente y mujer Porque sabe sabe el juego Que voy a ser mujer en esto ok Esta no falla nunca será posible que me va a ligar Mucha gente en este juego hoy no lo se muchachos Es probable ok es un poco mejor que El que jugamos anteriormente a este Como se llamaba la cosa esta Avatar Life Que es para niños de 5 Este es como para niños de 7 vale Más o menos como que vamos aumentando un poco en edades Y al final vamos a llegar a Second Life Que es para gente de 42 años Así que para ese camino vamos A ver puedo modificar el color de piel Yo creo que está bien vale Yo creo que lo vamos a dejar así Color de ojos Morados Aquí no hay Aquí no hay barreras ok Aquí tú eliges lo que quieres ser Y te chingas Vamos a ver Que tipo de peinado Que tipo de ropa Que tipo de outfit mamalón Otaku voy a llevar este día Esto se ve bastante bien eh Se ve fino fino Mira con gafas no está nada mal eh tigre Creo que perdí la cara que había Ay no puede ser Ahí viene un señor de 30 Puta que asco Bueno esta me parece bastante bien Bastante aceptable Me voy a poner Sepsy Algo que diga Amigo Ando buscando novio Pero a la vez Tampoco lo ando buscando Solo yo me entiendo No sé que ponerme vale Una camisa de aguacate Una camisa Me la quedo Me la quedo Pero no es nada sexy Pero me gusta demasiado bro Espera si encuentro algo llamativo Me lo quedo ok Y quito la de aguacate A ver es que si queremos ligar Tenemos que poner algo que digas No mames Esta una persona Que anda buscando Ligue Vale La andamos dejando Pipis pipis Zapatos de tigre Porque esos jamás Van a fallar en navidad Es bellísimo No hay muchas cosas eh O sea será que es todo Lo que hay en el juego esto O podremos comprar Eh ya saben O sea cosas extras I don't know Y si le pongo falda Japo Ah que se puede cambiar El color De los detalles De algunas cosas Ok vale Me gusta así bro No le voy a dar más vueltas Está bien así Elige tu idioma Portugués y español bro Fecha de nacimiento Uy Espera Que tan abajo podemos ir Somos de 1955 Oh my god El personal de mudanza Te ayudará a instalarte Elige la que será Tu primera habitación Totalmente amueblada Y con un conjunto Me van a regalar cosas Vale ¿Cuál se ve más Como mi estilo Estilo emo Bienvenidos al Al 2002 Compañeros Welcome Welcome ¿Dónde está mi póster De Kudai? A ver ¿Qué cosas podemos hacer En nuestra habitación? Tenemos una PC Zero Gaming Pósters Emos Y esto no sé ¿Qué es realmente? Pero bueno A ver Peinado Cabello de streamer De Facebook Vale Me van a enseñar Es el tutorial El tutorial De cómo te cambias De ropa Listo chavales Soy streamer Ahora Pero la verdad Me gusta el otro Sinceramente Vale Ahora ya podemos salir Tiene su nuevo mensaje De parte de Woos World Ah vale Este está más ordenado Me gusta Plaza Hollywood Pizzería Restaurante Muy bien ¿Sabes qué? Voy a la Plaza Hollywood Hola bebé Espérate 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 ¿Cómo que todo el mundo es? Son dinosaurios ¿Y cómo me llamo? ¿Cómo me puedo cambiar el nombre también? Opciones Soporte Nuevo nombre Necesitas guardar tu cuenta Para hacer esto ¿Deseas guardar tu cuenta? Ahora confirmo ¿Cuál es el nombre Del primer artista que te gustó? Kudai Elige tu nombre Maritza 777 Es muy delatador ¿Ok? Tu nombre se ha cambiado No había ninguna Maritza 777 Estamos de suerte hoy Tu posición Mientras esperas Tú puedes ver Lo que está pasando En el espacio Conversar en privado Y enviar solicitudes de amistad ¿Cómo que estoy En la posición 1 De la fila? ¿Será que está lleno Y por eso no puedo entrar? Creo que esto es un espacio De mujeres El 99% aquí Son mujeres Ya llegó Maritza Bebes Chido dinosaurio Amiga F Te quiero Y perdone por la pregunta Oh Chequen El hombre está cargando Un puerco Hola Amixes Quítese Voy empezando Estoy intentando Entragar una conversación Y me están echando Vaya sorpilas Vamos a ver la agresividad De este lugar O sea Vamos a Hashtag Quítense Amiga Qué turbia Andas Ayuden a denunciar A Candy09 Por favor Ella roba Se dedica a esta faria A amenazar No me lo puedo tomar En serio En este lugar Ok Cuidado con Candy Ojo Peligro Quítense Quítense please Hermana A ver Lo voy a hablar ¿Le puedo mandar un mensaje privado? Ah si puedo Espérate Hola amix Es muy raro el chat aquí Hola pulga Espérate Este es men ¿No? Es men Es men Hola bebé Se llama Chris6999 Hola guapo ¿Te golpearon en la cara o algo? Hola de mar ¿Cómo andas? Guapo Corazón Necesito poner un emoji Él es mío ¿Pero qué pasa? Voy entrando Lo siento Lo vi solito Y dije Ese bebé Es mío Más nadie Está molesto Lo siento No me interpondré En su relación ¿Interpondré? ¿Está bañado? ¿Qué chingados es esto? Es un trío ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero de qué está hablando esta persona? Bye papi ¿Tienes hija? No tengo nada No entiendo a esta persona A ver Espacios más populares A ver Regalo Juegos de besos La dueña juega Subasta para pobres Será un lugar que yo debo ir Su madre Cuánta gente pobre O sea Ni siquiera puedo entrar a la sala ahorita ¿Qué onda? Es enanísima Chequen esa vaca ¿Qué es este lugar? Doy mis tenis sin pintar Soy pobre Ayuda Veo una víctima Posible víctima Emanuel Si es pobre Ahorre Qué directa me salió No tengo idea De qué rayos se hace en este lugar Soy nueva Y no entiendo Nada Camila quiere ser mi amiga Ah vale Son subastas Obviamente es un lugar de subastas Imbécil Debe ser un tonto Pero no tanto ¿Saben? Voy a la plaza Y me la paso Imaginándote Cosas fuertes aquí ahorita No apto para menor de Pero que eres menor de edad ¿O no? ¿O no? Digo yo Rayos Rayos Andan hablando A ver espera Andan hablando De Cepso Me encanta la censura De este lugar Es muy sublime ¿Vale? Hola amigos Ya le va a tocar A mi hermana La 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 PC Ay no Pero si esto lo hago Lo edito Y luego mis huevos Hey Amiga El chido de tu lagarto ¿Qué es esa mierda? ¿Cómo andan? Soy new Y no tengo idea De nada Relaja la mente Vale Las veo Las veo muy Frescas Si mi pana ¿Nos besamos o qué? Espera ¿Nos besamos o qué? Voy a comer Ando buscando A ver esperen Ando buscando Un novio Virtual ¿Saben cómo puedo Hacerle? Además de pirujear Obviamente Solo se ríen ¿Vale? Se están riendo de mí Esto es un asunto serio Mujeres Si tiene novio aquí Si tiene novio aquí Ah caray Eso si me Interesa Mejor no tener Solteras a la muerte Si a mi A mi me gusta Pirujearla La verdad Pirujear está Semi no ve Semi what Pero que nadie se entere Halo Tócame Una nalga Esto es un clásico A ver Tócame una nalga No me deja A ver Tócame ¿Está baneado también eso? ¿O va a salir? Yo creo que está baneado El a ver Tócame Tócame Está baneado A ver Si le digo Tócame un pie ¿Cómo le digo Alguien que me toque algo? Tócame No puede ser Todo está baneado ¿Y eso qué querías decir? Quería decir Decir que me sujetaras Mis nalgas O sea A ver si lo van Mis nalgas Mis Mi Tracer Tracercito Ya puede ser Mi parte Trasera A ver Vale Ahí está Mi parte trasera Que si te gano Pompis Eso Vale Pompas no está baneado Vale Vale Eso La neta Ando loca hoy Emoji Espera Esto me encanta Emoji Solicitud de relación A ver Hija Hija Hermana Cuñada Novia Novia A ver Enviar solicitud Me estás Negando bebé Vamos a hacer algo Mira Tú vas a hacer ahora Hija política Parece que se llenó el oxo Hoy A ver si es cierto Bebé Neta Es un juego de puras mujeres Ahorita que veo O sea la cantidad de hombres que hay Es ridícula Es nada eh Pablo pulido Hola paps ¿Por qué está ¿Por qué ¿Por qué me lo banea? Oye soy Nueva Y no sé nada Cara triste Ando buscando Novio Today Jalas Jaja ya tengo novia No En el juego También No Cara de confusión Un delincuente Ese es él Un malviviente Amenaza pública Increíble Todo un ligador Profesional Tons Tons que Una novia más Cajal no Te da miedo Si Hospital de Grace A ver voy al hospital Me siento mala hoy Señorita me duele Me duele el codo Me duele el páncreas Ok A ver ¿Quiere que le muestre mi páncreas? Le va a atender Espera espera ¿Qué es esto? ¿Es roleplay? Ok gracias ¿Quién es la enfermera? Esa es la pregunta ¿Vale? Tengo dolores Auxilio Me desangro ¿Usted es la enfermera? ¿La enfermera vaquera? Ok Vamos a ver Cómo resuelve mi dolor de páncreas ¿Qué le duele? El hígado ¿A qué se deberá? ¿Ha bebido? Un poco Anoche me puse Una que Uff ¿Ha orinado amarillo? Que eh eh También un poco También un poco Ya sé que le puede curar Dígame ¿Cómo llegó esto al corazón? Para jugar esto Tengo 17 Yo 16 Oh my god Vale Creo que a lo mejor Ya está siendo sincero ¿Ok? Cuando mienten Dicen que tienen 19 Dios quiere ser mi amigo Primera víctima Hola jaja Soy nueva Casi no sé de esto Oye te ves guapo Nos besamos Si fueras hombre tal vez ¡Es gay! ¡Es gay! No puede ser Es gay Que no tiene nada de malo Pero bueno ¿Eres gay? Los más guapos Son gays Has sido expulsado El siguiente motivo Has dicho algo ¡Inaapropiado! Decir ¿Eres gay? Es inapropiado Si tu comportamiento No cambia Tu cuenta Será suspendida ¿Pero desde cuándo? ¿Pero desde cuándo? Me han echado por emo Espera ¿Qué es este lugar? ¿El lugar de los echados? Vale Ha sido suficiente Ok Ha sido suficiente Por este día de esto Muchachos I don't know Es como que la gente No sé Ahora poco No hay tanto macho Para ser mujer Porque todo el mundo Al parecer es mujer en el juego Si te ha gustado este video Dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete al canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues los veo En el siguiente video Yo quiero Yo quiero ¡Gracias!